1, 2, 3, 4 ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Esta vez les traemos la canción de Treasure de Bruno Mars Esta canción es muy sencilla porque a lo largo de toda la canción se repite el mismo y el mismo patrón de acordes Nomás cambia la salida para entrar del verso al coro y así Voy a tocar lo que sería el grupo principal y se los explico Con todo y entro 1, 2, 3, 4 Aquí estamos pasando por 4 acordes, 5 acordes Empezamos en La bemol mayor Nos vamos a Fa menor Después regresamos a Sol Y Do menor Do, Si bemol ¿Ok? Entonces sería La bemol La, Sol, Fa Fa, Fa Sol menor Sol, Si bemol Do Do, Si bemol La bemol La bemol Sol, Fa Fa, Fa Sol Sol, Si bemol Do Do, Si bemol Lo que estamos haciendo nomás es seguir al mismo ritmo Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Eso se va repitiendo en toda, toda la canción Lo voy a tocar un poco más lento para que lo vayan viendo 2, 3, 4 Lo que estoy haciendo en Do para regresar al A bemol Es esto Toco Do Es el Si bemol Que es el primer traste de la tercera cuerda Do Que es tercer traste de la tercera Mi bemol Que es primer traste de la segunda Y solo sobre esos Sobre esos trastes, esas notas Es que hago como el arreglo De hecho En esa parte puedes hacer Cualquier otro arreglo Dentro de Puede ser dentro de la penta De Fa menor Puede ser también la penta De Do menor Chécale aquí Para ver los videos El video de como tocar la penta Entonces Esa estructura Ese groove Se repite en el verso Bueno En la intro Verso En el coro En el precoro En todo Solo hay una pequeña parte que cambia Es en la cuarta vuelta del verso Para pasar al coro Voy a tocar Esa última vuelta Un, dos, tres, cuatro Y vuelvo a empezar Lo que hice fue irme A si bemol Que es el sexto traste De la cuarta O lo pueden tocar En el primero De la tercera Haces un compás De puras negras Tres, cuatro Y te vas hasta la octava Es el traste Número trece De la tercera cuerda Lo puedes tocar también En el traste Ocho De la segunda cuerda Pero Ahí se nota que el bajista Hace un slide Dos, tres Ok Esa rítmica la varía Dependiendo de De en qué parte De la canción está Creo que la primer vuelta Hace algo como Dos Algo más o menos así El chiste es que escuchen La canción Para que así puedan saber Exactamente Donde cae la rítmica Sirve mucho Estar escuchando Y escuchando Y escuchando Para que la interioricen Ok Básicamente Esa es toda la canción Ahora sí Recapitulando los acordes Tenemos La bemol mayor Sol menor Fa menor Otra vez más Sol menor Pasamos por Si mayor Y caemos a Do menor Ok Hay una sección En la rola En donde No hay bajo Se queda todo así Como que calmado Una atmósfera Muy bonito Todo Ahí no hay bajo Ahí entra hasta El si bemol Y vuelve a empezar La canción Lo van a notar Ahí lo que pueden hacer Es Pueden tocar acordes También Pueden hacer algo como Algo así También está el video De cómo hacer los acordes Ahí se pueden dar una idea De cómo los arman Pueden tocarlo con dos notas O con tres notas Está bien Bueno pues eso es todo En esta canción Escúchenla Muchas veces Para que sepan Cómo va el bajo Escuchen el bajo Sientan O sientan el ritmo Escuchen todo Eso sirve muchísimo Para estudiar la canción Ok Tóquenla Tóquenla lento Hagan ejercicios Lo que sea Y pues eso es todo Si tienen dudas Sugerencias Comentarios Críticas Lo que sea Pueden escribirlo aquí Pueden escribirlo En el Facebook Nos pueden escribir En Twitter En donde sea Vamos a tratar De siempre contestarle Sus dudas Muchas gracias Gracias